Muy bien, es momento de compartir con ustedes información y este bloque nos vamos a ocupar de la educación en el país y podemos hablar también en la provincia de Misiones, ¿cuándo regresarán las clases en el país? Para eso está en comunicación con nosotros, gentilmente nos atiende el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, a quien le decimos muy buen día. Bueno, hablamos del protocolo y el regreso a clases, el tan esperado regreso a clases, Ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, ¿cuál es el protocolo planteado a nivel nación y cuándo sería una fecha estimativa donde el país podría, por lo menos en los puntos donde hay menos casos, podría volver a clases? Bueno, ese es un punto central. El primer aspecto para poder proyectar regreso a las clases, a las aulas, se vincula a que haya un muy bajo nivel de circulación o nulo nivel de circulación del COVID-19. Desde hace varias semanas venimos trabajando en el marco del Consejo Federal de Educación en el desarrollo de los protocolos que permitan una vuelta segura a la escuela y que pretendemos que se establezcan como piso para toda la Argentina y con eso garantizar el cuidado y la salud de toda nuestra comunidad educativa. Esta semana vamos a aprobar los protocolos que presentamos la semana pasada y eso nos permite proyectar, ¿no? Sosteniendo el bajo nivel de circulación, adecuando a nuestras aulas, nuestras escuelas, preparando a nuestros docentes, no docentes, pero también a los estudiantes que a partir del mes de agosto, en aquellos lugares donde hay bajo nivel de circulación, se pueda proyectar un inicio o el regreso a las aulas. La decisión final del tiempo, por supuesto, la va a tener el gobernador o gobernadora de cada provincia. Claramente, estudiar este protocolo, saber cuándo lo van a determinar, depende de nación. Allí, cada jurisdicción va a tomar las medidas que considera necesario y va a establecer la fecha de regreso a clases. ¿Así debería funcionar? ¿Que primero haya un protocolo nacional y después cada jurisdicción lo tome? Cada jurisdicción lo debe tomar como una base para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa y a partir de allí puede establecer inclusive requisitos adicionales. Pero esa es la base para todo el país, con aspectos sanitarios y también aspectos pedagógicos. Y a partir de ese momento, cuando la provincia o cada una de las jurisdicciones esté en la fase 5, con los protocolos aprobados y las escuelas readecuadas, se va a poder regresar a las aulas. Aulas que todos sabemos que van a ser distintas a las aulas del mes de marzo. La escuela va a cambiar porque vamos a tener que sostener el distanciamiento social en el aula, que tiene que ser no menos de un metro y medio entre estudiante y estudiante. Medidas como el uso del tapabocas, el hecho de que se reduzca y se elimine el vínculo entre los estudiantes de los distintos grados para disminuir la posibilidad de contagio. Protocolos vinculados a higiene y seguridad, desinfección de cada uno de los establecimientos educativos. Y posteriormente lo que se relaciona también a lo que debe ser el tratamiento frente a un caso sospechoso en una escuela. Ministro, teniendo en cuenta el estado del coronavirus en la Argentina y esta curva ascendente que vienen teniendo algunos puntos como el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Chaco, ¿sigue la postura de los primeros días de agosto? ¿Eso se mantendría para el resto del país? Bueno, nosotros creemos primero que hay que diferenciar lo que es la situación de la región metropolitana de Buenos Aires o de la ciudad de Resistencia con el resto del país. Por supuesto que estamos frente a una pandemia y lo que decimos hoy puede cambiar si hay una modificación en la realidad epidemiológica. Pero dada la situación en la que está hoy cada una de las provincias trabajando intensamente las próximas semanas, podemos proyectar a partir del mes de agosto un regreso a las aulas, llevando tranquilidad a la comunidad educativa que no nos vamos a apurar en ninguna jurisdicción para volver a la escuela hasta que no estén dadas las condiciones objetivas y podamos en todo momento priorizar el cuidado de la salud de cada uno de ellos. Ministro, del otro lado hay una cantidad inmensa de padres, de chicos también que quieren saber cómo va a ser ese protocolo, por lo menos a grandes rasgos los que hoy se maneja, que sería una posibilidad, estimo yo, de un protocolo de vuelta a clases. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Días intermedios? ¿Cómo es? Bueno, ninguna escuela tiene la capacidad de duplicar su infraestructura escolar. Por eso, para sostener el distanciamiento social, lo que vamos a tener que hacer es dividir las aulas. Vamos a un ejemplo sencillo. En un aula donde hay 30 estudiantes, la vamos a tener que dividir en dos. Si es que 15 estudiantes por jornada que concurran a la escuela es lo que nos permite sostener ese distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre estudiante y estudiante. Y a partir de allí empezamos a desplegar cuestiones vinculadas al uso de los espacios comunes dentro de la escuela. Digo, los recreos. Los recreos van a estar, pero no van a ser recreos distintos a lo que eran en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque no puede haber vínculo entre los estudiantes de distintos grados. Y ahí van a salir solo al recreo, sosteniendo el distanciamiento social los estudiantes de un grado en particular. Eso que va a implicar que tenemos que escalonar los recreos a lo largo del día. Como también vamos a tener que escalonar el ingreso a la escuela. Para que no haya montonamientos de mamás y papás en la puerta y al mismo tiempo en nuestras ciudades medianas y grandes. Desvincular el horario de ingreso a lo que es el horario de pico de utilización del transporte público para ir a trabajar. Para también descomprimir el uso del transporte público que es un lugar donde tenemos que poner mucha atención en el cuidado de la salud. ¿Por qué menciono estos aspectos? Porque son algunos de los aspectos que se van a transformar en aspectos cotidianos en nuestra escuela, como en el resto de la vida, hasta que haya una solución definitiva frente al COVID-19. Sea una vacuna o un tratamiento. ¿Saben la fecha de cuándo estaría terminado el protocolo? El protocolo, nuestro objetivo es poder aprobarlo esta semana en el marco del Consejo Federal de Educación. Lo presentamos la semana pasada. Hemos recepcionado sugerencias, modificaciones de cada una de las provincias. Y estamos terminando de redactar el protocolo para poder aprobarlo. Calculamos que en las próximas 48, 72 horas. Un protocolo que fue también un trabajo colectivo. No solo de provincias, sino también de especialistas, de estudiantes y por supuesto de docentes y no docentes de todo el país. Insisto con esto que usted ya lo mencionó, pero agosto. El protocolo, digamos, diría agosto, mes de iniciación del ciclo lectivo. En las provincias o jurisdicciones que así lo quieran no corresponda. ¿Es así? Sí. La decisión final la va a tener cada uno de los gobernadores. En el caso de la provincia de Misiones, por supuesto, el gobernador Oscar Herrera Huat, que a partir de la realidad epidemiológica y de la preparación de las escuelas, él con claridad va a poder determinar en qué momento se va a poder regresar y de qué forma. Porque es un regreso escalonado, donde también creemos que hay que poner el foco en los que están terminando nivel, ya sea el primario o el secundario. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Ministro, que tenga un buen día, buena semana. Muy buen día, un saludo para todos. Gracias. Gracias. Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación, protocolo que está aprobado esta semana. Esa es la novedad en materia educativa para todo el país. Cada jurisdicción tiene su propia realidad. Obviamente que Buenos Aires, Capital y Chaco es otro mundo. El resto de las provincias, y de acuerdo al protocolo, sería agosto la fecha en donde podrían comenzar a planear el regreso a clase.